Música Hola que tal todos, bienvenidos a un programa más de manos a la obra Yo soy Dulce Castro y el día de hoy me acompaña Hola a todos, mi nombre es Carlos Domínguez, también conocido como Cacho Es la primera vez que salgo aquí de conductor, pero he estado aquí con el equipo de manos a la obra Detrás de cámaras, en edición y cosas así, pero ahora estoy aquí de conductor con ustedes Así es, el día de hoy nos encontramos en Zaragoza, el municipio de Zaragoza Muy conocido aquí también en la región Y pues vamos a estar compartiendo con ustedes reportajes acerca de los oficios más populares que hay aquí Así como también un poco de su historia, ¿verdad? Así es, en el rato que estuvimos aquí de visita pues vimos que hay negocios que pues vemos mucho En muchos lugares se encuentran estos negocios Entonces nosotros quisimos hacer reportajes sobre esto para aprender un poco más Como ya lo han estado viendo en los programas anteriores Y bueno, un dato curioso, algo que casi la gente no sabe Es que Zaragoza se llama así por la ciudad de España Que está, bueno, que es Zaragoza de España Entonces se llama así porque había mucho, cuando se fundó aquí la ciudad Había mucha familia de Zaragoza, de allá de España Entonces decidieron ponerle así, igual Zaragoza Claro que sí, así como también Zaragoza fue uno de los principales puntos de comercio Que se iniciaron y también uno de los principales puntos de entrada hacia la Sierra Norte Y pues bueno, vamos a comenzar con los primeros reportajes que realizaron nuestros compañeros Y bueno amigos, vamos a empezar con el primer reportaje ya aquí en Zaragoza Miren el clima, el clima típico de esta región Lluvia, un poco de lluvia y pues frío Así que vamos a empezar con el primer reportaje que es acerca de cómo visten a los niños Dios Esta es la época en la que empiezan a vestirlos Y bueno ahí vimos en el reportaje que no solamente es vestirlos y ya Sino que lleva un procedimiento y que además se les ponen algunos y otros detallitos Así que vamos a verlo Hola que tal amigos, esta vez nos encontramos en Zaragoza Les voy a presentar el reportaje de cómo se visten los niños Dios como los que ven aquí a mis espaldas Y por eso escogimos a Mercería La Merced Para que el dueño nos explique cómo se lleva a cabo todo este procedimiento Acompáñenme a ver cómo se hace lo siguiente Alejandro Morales, pues soy comerciante En temporada de niños Dios vestimos niños Dios En temporada de primavera vendemos trajes de disfraces para niños Para los desfiles y todo eso los confeccionamos nosotros algunos de ellos Bueno en esta temporada afortunadamente nosotros somos una de las casas que arregla niños Dios Que no les cobramos por arreglarlos, por vestirlos Les cobramos nada más el material, los vestiditos, los accesorios que llevan Pero por vestirlos no les cobramos Bueno nosotros empezamos prácticamente desde que termina la temporada empezamos a habilitar los vestiditos Todo el confeccionar, los calzoncitos, los fondos para que pues en la temporada ya estemos listos Prácticamente nosotros empezamos en marzo a confeccionarlos poco a poco Para que poder hacer la mercancía que necesitamos, prepararla Y así va a atender a nuestros clientes como se merece Sí, bastante, es que vamos por parte Nosotros lo hacemos en cadena Para que nos salga más económico y así darlo más económico al cliente Nosotros siempre tratamos de que en ese sentido Dar un precio más accesible al cliente Para que pues nos visite Porque esa es la idea de dar más barato Y de que la gente se vaya contenta con nuestro precio Bueno, trajecitos para mí o Dios Los trabajo desde 40 pesos en adelante De los pequeñitos Ya de ahí vamos hasta 75 pesos el más grande En trajecito de bebé Ya otros vestiditos sí son ya más, este, pues un poquito mejores Y posteriormente ya los, este, los también trabajamos el de catálogo Pero ese sí lo, ese sí lo compramos Un traje de catálogo sí lo compramos Y lo ofrecemos a nuestros clientes Pero ese es un poquito más caro Pero pues aquí hay clientes de todos tipos Hay clientes que les gusta lo económico y hay gente que les gusta pues algo regular Como 20, 25 años aproximadamente trabajando en eso Sí, bastante, pues es nuestra fuente de trabajo Nuestra forma de vida Y pues tenemos que mantenerlo para así poder atender bien a nuestros clientes Lo mejor posible Sí, siempre tratamos de buscar precios en México Para que así podamos dar buen precio aquí Lo que no me gusta, qué le podré decir, pues cuando no tengo lo que me pide el cliente Porque aquí pues hay muchas cosas que, que uno no conoce a veces Y no me gusta el no, el no tener a, a un cliente, o sea contento a un cliente Que no haya lo que busca, eso es lo que no me gusta Y bueno, continuamos aquí en Zaragoza con este clima un tanto frío Pero estamos aquí por ustedes para traerles un poco más de información acerca de estos oficios Hace un momento vieron la primera parte de este reportaje Que fue hecho a cargo de mi compañero Luis, Luis André Acerca de lo que son las vestimentas de los niños Dios Que yo creo que la mayoría conocemos Pero que también tiene un significado Y fue lo que en este momento nos estuvieron presentando Y también traemos con ustedes el reportaje sobre los famosos layoyos Los antojitos que no solamente se consumen aquí en lo que es Zaragoza Sino también a lo largo de toda la región, de varios municipios aledaños Y este reportaje fue hecho por mi compañera María del Rosario Quien estuvo interactuando con las personas que le brindaron el apoyo para realizar este reportaje Y vamos a ver lo que a continuación ella preparó para nosotros ¿Qué tal amigos de Manos a la Obra? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo reportaje Yo soy Maru García, muy contenta de venir a traer para ustedes esto que hemos preparado El día de hoy estamos en Zaragoza, Puebla Buscando también los oficios y las actividades que se realizan en este lugar Así que acompáñennos, vamos a comenzar Crescencia, amor, aguacatita Hay layoyos, quesadillas, gorditas, empanadas, tostadas, taco de bistec Pues la necesidad que tiene uno para ir pasando, recomiendo Pues porque eso es lo que yo puedo hacerlo, nada más ¿Por qué? Porque todos los clientes no llegaron al momento Llegan de a poco, de a poco y viene llegando ¿Cómo la gente valora? Porque lo hago de todo fresco, de todos los días Pues echarle ganas más Y ya mis muchachas, echándole ganas Pues aquí que vengan, que los esperamos que vengan a comprar o a probar Que si les gusta o no les gusta Aquí es Avenida Morelos 312 Como de qué tamaño Ah, sí, está muy grande Menos, menos, aparta Por ahí así Ah, se va todo redondito Más grande ¿Qué tanto haces? Sí ¿Qué tanto haces? Sí ¿Has unido? Ahora, ya haces esto Un torcerito Eso, ahora esto, exacto No esté abierto, nada más ¿Qué tanto haces? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¡Puedo ir! ¡Existe otra vez! Bueno amigos, pues ahí estuvo el procedimiento de cómo se realiza esta comida típica tradicional también aquí en lo que es Zaragoza Puebla. Si vienen a visitar este lugar, pues no se olviden de venir a degustar estos exquisitos tlayoyos, que por cierto son muy fácil de hacer, lo difícil, lo complicado pues es meter la mano al fuego. Pero de ahí todo muy bien, muy fácil. Y bueno, esto ha sido todo por este reportaje, espero les haya gustado. Yo soy Maru García, nos vemos en la próxima. Y bueno amigos, continuamos aquí, ya vieron este reportaje de los antojitos. Principalmente tlayoyos vimos que nuestra compañera Chayito preparó, ella que siempre está ahí en los reportajes. Y bueno, como decía nuestra compañera Dulce, que los antojitos son típicos de todas partes, pero en especial aquí le dan un sabor distinto, ya que están hechos los tlayos con maíz pinto o masa morada. Y es por eso que le dan un toque distinto, un sabor distinto. Por ahí estuvimos nosotros probando y la verdad es que estaban muy, muy buenos. Y bueno, vamos a continuar con otro reportaje que se lo aventó nuestro compañero Tino, pues él estuvo ahí en las estéticas. Es algo que también hemos estado notando aquí en Zaragoza, que hay muchas estéticas en todas partes. Y en este caso entristamos a una chica de apenas 16 años, que bueno, ya está haciendo esta profesión de estilista. Y por ahí le estuvo enseñando un poco a nuestro compañero Tino. Así que vamos a ver esto. ¿Qué tal amigos? Te mandamos a la obra. En esta ocasión llegamos hasta el municipio de Zaragoza, Puebla, en donde encontramos unos oficios muy interesantes. Yo soy Tino Morales y los invito a ver mi reportaje. Mi nombre es Nacina Yeli Valerio Ramiro. Ah, soy estilista. Porque mi mamá pues trabaja en esto y decidí ayudarle. No, nada más aprendí viendo. No más viendo. Mi madre en algún momento fue también maestra. Entonces pues me la pasaba con ella. Toda mi vida me la he pasado con ella, entonces no fue difícil aprender. Sí, algunas partes sí me gustan. Algunas cosas no. Lo que no me gusta es poner uñas, hacer peinados. Pero me gusta mucho cortar cabello de caballero, de dama, tintes, bajes, algo así. Pues de hecho tiene muchas etapas. En algunas ocasiones pues lo principal es ponerte nerviosa o así. Pero en parte es una de las etapas. Pero no, en sí es muy fácil y es muy padre cuando lo sabes aprender bien. El proceso más costoso para mí y para cualquier estilista es el aprender a desvanecer en los cortes. Y en muchas ocasiones los cortes de dama. En este espacio es que no se note la diferencia entre una etapa del corte y la otra. Por ejemplo la parte de arriba y las partes laterales. Pues le puede ofrecer en sentidos laborales, le ofrece un buen servicio. Si ustedes no lo permiten. De ahí le ofrecemos cortes, bases, cortes de todo tipo. Escolares, moicanos, militares. En cortes de dama, cortes en capas, cortes de grafilados, un pequeño desponte. También les ofrecemos lo que son rayitos, permanentes, uñas o todo ese tipo de cosas. Pues de cierta manera es igual, nada más porque ahora sí es el proceso que lleva. En algunas ocasiones a los hombres les duele más el tinte que a una mujer. Duele porque el producto, cualquier tipo de tinte es químico. Entonces haga de cuenta que al entrar en contacto con tu cabeza pues sí es un poco ardiente. Pero sí es soportable porque es apto para tu cabeza. Nada más porque se abre un poco. A las personas que inician sobre todo les aconsejaría mucha paciencia. Porque sí se necesita mucha paciencia. Yo porque pues ahora sí desde chiquita vi todo esto. Pero de ahí en algunas ocasiones se dedican muchas a una cosa y otras a otra cosa. En las cuales se puede decir que se especializan. Pero de ahí pues no solamente es paciencia para poder ser una destilista. Algunas sí, algunas no. En algunas ocasiones nos llegan personas con... Se puede decir que muy fresas o así y hay personas que pues van a lo que vienen y nada más. Hay algunas que pues no les importa y hay algunas que es demasiado les importa. Entonces también depende del tipo de cliente con el que trates. Bueno, de hecho en muchas ocasiones he cortado cortes con personas muy fresas. Y en algunas ocasiones se ponen un poco pesadas. Pero nada que no se pueda solucionar. Depende. Si lo tomas, si te inspiras al hacer tu trabajo, sí. Si no, no. Porque también para hacer un buen corte es cosa de inspirarte. Es ponerle detalles. Es moldearlo. Es saber lo que puedes hacer o cómo puedes llegar a hacer sentir a esa persona con el corte que tú le des. Muchas ocasiones sacamos nuevas modas con lo que son colorimetría. O también lo que son los cortes o todo eso. Bueno, no me sé la dirección porque yo que nada más trabajo. Pero se puede decir que bajo de la Comex en Avenida Hidalgo. Ah, pues comúnmente no salgo en sí porque también estoy estudiando. Entonces yo lo que les aconsejaría es que probaran cosas nuevas. Y pues no se negaran a la idea de intentar cosas nuevas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno amigos ya vieron que el oficio de un estilista no es nada fácil. Yo los invito a respetar mucho este oficio. Yo soy Tino Morales y nos vemos en la próxima. Y bueno aquí tuvieron ya este reportaje que fue realizado a cargo de mi compañero Florentino Morales. quien como ya lo vieron estuvo aquí interactuando con lo que son las el personal de las estéticas realizando estos cortes de pelo que también se realizan tanto hombres para mujeres y no solamente aquí en el municipio de Zaragoza sino que también en los lugares aledaños y en otras regiones. Todos tienen una técnica diferente y es por eso que nosotros presentamos este reportaje para todos ustedes. También hablarles de que esperemos si les esté gustando la información y todo lo que estamos presentándoles. Y vamos a pasar a otro reportaje que cabe mencionar lo que es la segunda parte que habla sobre el reportaje del Niño Dios que les presentamos al inicio del programa. Estaremos ampliando esta información para todos ustedes. Este reportaje sigue siendo presentado a cargo de mi compañero Luis André y vamos a verlo. Bueno amigos estamos aquí en La Mercería, La Merced y vamos a ver cómo se visten los Niño Dios ahorita que es la temporada como nos mencionaban y nos van a enseñar el proceso de cómo se elabora todo esto. Por ejemplo la ropa que le estás poniendo de qué es la que le pidieron a este bebé y ya por ejemplo si le piden de algo más como lo visten o igual como el que está aquí. La temática la piden ustedes o el cliente se las dice. Sí yo pienso que sí, sí mucha gente sí valora mi trabajo aunque hay algunos clientes que también dicen no pues está muy caro esto y que por qué me cobra tan caro. Y lo que yo a veces les menciono es que se pongan a hacerlo uno por uno para que se den cuenta a veces que es muy difícil hacer algunas cosas. Bueno mi experiencia es que alguna vez vino un niño que no traía dinero suficiente para comprar un trajecito para su niño Dios y yo lo estuve observando porque traía a su niño en la mano y veía y me preguntaba ¿y este cuánto? Y le decía yo el precio y le decía ¿y este otro cuánto? Y seguía preguntando precios y no se convencía. Yo dije no pues es que no le gusta lo que ofrezco. Y ya este que ya pasó un tiempo en que me preguntó como de seis modelos de niño Dios de vestidito y que me dice ¿y este otro cuánto? Y ya le digo le di el precio y ya que se pone a ver su dinero y dice ah pues luego vengo. Entonces le digo yo ¿por qué? Y dice es que nada más tengo esto no me alcanza para más. Le digo ah le digo no tienes dinero y tus papás no te dan. Dice no dices que lo junté yo con todo el año he juntado para comprarle su ropita al niño. Le digo ¿y cuánto traes? Ya me enseñó sus monedas. Le digo ¿y cuál vestidito te gusta? Bueno pues me gusta este. Ese te voy a dar. Yo prácticamente se lo regalé porque me di cuenta que no tenía dinero para comprar y quería un trajecito para su niño. Se lo regalé y se fue bien contento. Ya después al siguiente año volví a regresar ya con más dinerito. Ya me compraba lo que me pedía pero en esa ocasión sí me dio mucha ternura ver que él quería comprar algo y no le alcanzó el dinero. Pero pues yo le eché la mano para que lo hiciera. Me motiva el ver que el cliente se va contento con mi trabajo, con lo que elaboramos. Nos ponemos a hacerlo con mucho cariño, con tratar de hacerlo lo mejor posible para que quede bien hecho, para que el cliente se vaya contento con nuestro trabajo, con la mercancía que le ofrecemos. Bueno amigos miren aquí, como ven ya terminamos el viejo tan accesorio. Que complementan el vestuario de un niño vivo. Bueno pues ahora sí ya terminamos. Ya la silla obviamente se sujeta para que no se caiga y se vaya a romper. Pero ya lo vamos a entregar así que eso sería todo. Así es como se elabora, bueno se viste más bien un niño dios en esta temporada. Y gracias al señor que nos dio la entrevista y a Mercedía, la Merced. Y nos vemos para la próxima. Esto es para manos a la obra, Luis Andrés. Puedes invitarle a los clientes a que nos visiten y vean nuestros precios. Puede que lo que andan buscando aquí lo encuentren porque tenemos un buen surtido en mercería, en telas. Y todo lo que se necesita ahorita en esta temporada de los niño dios. Tenemos barachitos, sillitas, tenemos accesorios, tenemos vestidos, todo. Todo lo que les ofrecemos. También tenemos precio para mayoristas. Como nosotros lo confeccionamos podemos dar precio accesible para que las personas que visten niño dios se surtan con nosotros y puedan darle buen precio a sus clientes también. Bueno amigos regresamos de esta segunda parte del reportaje de el niño dios. Ahí podemos ver como nuestro compañero Luis Andrés estuvo vistiendo o bueno ayudando a vestir a este niño dios. Que pues vimos que es algo, por así decirlo, no complicado pero sí laborioso porque no es tal cual solo ponerle la ropa y ya. Pero bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Así es, ya llegamos a la parte final de esto que fue manos a la hora. Esperemos si haya sido de su sagrado todo el contenido que estuvimos presentando a lo largo de este tiempo. Así es, pueden suscribirse a este canal que es de IES Comunicación para que puedan estar al pendiente de todos los demás programas que vamos a hacer. Además nos pueden seguir en nuestras redes sociales que aquí van a estar apareciendo por si quieren hacer alguna sugerencia o algún reportaje de lugares de aquí de la región. Así que ahora sí creo que eso ya sería todo. Claro que sí, por nuestra parte eso ha sido todo. Esperemos que les haya gustado. Yo soy Dulce Castro. Yo soy Carlos Domínguez. Y nos vemos en la siguiente. Adiós. 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 Adiós.